Principalmente el ney es un sonido tuangui, o un sonido de tuang, ¿sí? Genera un cierre cordal, te genera, por ejemplo, si tú sufres de desconexión, de un flip, aaaah, o aaaah, ney, un gallo, te puede ayudar a generar ese cierre. Si tú estás cantando, na, 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 entonces poner un ejercicio como ney, 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 genera una aducción de cuerdas, se estiran tus cuerdas, el sonido tuangui, o el tuang, estrecha tu, tu, bueno, tu faringe un poquito, iba a ir más a fondo, más científicamente, pero ya es mal, es enredarnos más. Como ahorita que he contado. Exactamente. Entonces, eh, genera esa aducción de cuerdas que, y te ayuda, la N es una consonante que genera resistencia. Ok. Sí. Entonces, en este caso, la N es la consonante que genera esa resistencia para evitar que tus cuerdas se abran aaaah, ney, 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 y el sonido faringeo te ayuda a generar mayor aducción. Tiene diferentes funciones, funciona bien, funciona muy bien cuando las cuerdas no se cierran adecuadamente, ¿no? Simplificando un poco el ejercicio, va más allá. Pues sí, obviamente también tiene que ver, eh, por ejemplo, tú también me estableces mis rutinas, y me vas, eh, haciéndola progresiva, por así decirlo, que empiezo con un, eh, lip trill, o alguna, sí, 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 o el tongue trill, o el lip trill, y luego pues vamos avanzando, y ahora el ney, que es una conexión como que más, eh, compleja, para mí. O sea, tú dijiste una vez que te costó mucho tiempo lograr esa conexión, ¿no? Exacto. Lo que pasa que, es, eh, bueno, internamente funcionan muchas, eh, vaya, hay muchos cartílagos, músculos, etcétera, acústica, que funcionan en sintonía. Entonces, muchas veces, eso, cuando no tienes una voz entrenada, es muy complejo coordinarlos, por eso es que resulta complejo algún ejercicio más que otro, y otro demasiado fácil. Sí. Porque donde tu voz se siente bien, y donde, digamos, es más débil, entonces hay que fortalecer esa parte, donde es más débil, ahí es donde más te va a costar cierto ejercicio. Por ejemplo, en tu caso, tú, cuando recién empezaste, tenías una voz que tendía a abrirse mucho, ah, demasiado volumen, muy abierta, entonces, este ejercicio contrastaba a eso, hacía lo contrario, entonces, si tu cuerpo no estaba acostumbrado a hacer eso, pues, obviamente le iba a costar un poquito al principio acostumbrarse. O sea, cada vez, en teoría, conforme lo vayas practicando, va a ir mejorando, va a ir sintiéndose más fácil. Al estrés, el ney, al ser un sonido de tu ángel, que estreche un poquito el esfíntero epiglótico, pues, nos va a ayudar a eso también. Sin embargo, en un principio, coordinarlo, pues, cuesta bastante. A mí me costó, también porque yo también tenía esa tendencia en un principio, o sea, tendía a gritar mucho, a subir demasiado el volumen, a abrir mucho las vocales, y de ir de, ah, 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 ¿tengo que alejar por el micro? Pero, el ney era como, ney, 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 ney. Al ser más pequeñito, pues, contra de esta, y la tendencia principal, bueno, lo que se tiende a hacer cuando haces el ejercicio es ney, 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 ney. Gritar, o sea, hacer lo mismo que como si cantara, entonces, es llevarlo más pequeñito, en este caso. Y los avanzados. Pero sí, el volumen exacto En lugar de Nota cómo cambia de sonido Conforme vayas modificando la vocal Sobre todo